Cristian Castro ya está en México para comenzar al lado de Yuri y la gira, unidos en el escenario. En conferencia de prensa decidió hablar de todo, iniciando por las declaraciones que hizo en Argentina sobre su papá, Manuel El Loco Valdés. Yo comparé un poquito la época acerca de la droga y acerca de los hippies que podría hacer una persona, la psicodelia. Y bueno, estaba como un poco en boga, eso, la m***, la droga. Entonces bueno, solamente quise decir que mi padre efectivamente fue hippie y que eso, vaya, no tiene nada de malo. Y no, sin crítica, al contrario, creo que quizá aportó a su comedia ser así. El encanto de Manuel era así, el encanto de mi papi. El gallito feliz agregó que con sus declaraciones no quiso incomodar a nadie, incluyendo a su hermano Marcos Valdés. Marcos siempre ha sido un gran hermano, una persona muy calurosa. Marco es una persona, la verdad, que se ha dedicado mucho a saludar a mi madre, a estar cerca de mi madre últimamente. Se lo agradezco mucho. Si me está mirando, que no se enoje. Obviamente yo estaba hablando del bien pasar de un comediante que se ganó el corazón de su jefe, de Televisa, del público, de todos sus amigos, que todo el mundo lo seguía, todos los comediantes lo seguían, porque era un líder, la gran líder. Mi mamá se enamoró perdidamente, yo creo que por ese aplomo de hippie. Además de dejar en claro que sí quiere hacer una serie sobre su vida, Cristian platicó sobre el reencuentro que tuvo con su mamá, Verónica Casper. De una vez, Yuri. Sí, yo creo que yo voy a ser la madrina. Ayúdame, ayúdame. ¿Verdad, Mariela? Ayúdame, Yuri. En realidad estoy compartiendo con mi madre los mejores momentos. Mariela, de alguna manera, está haciendo el lazo muy fuerte con Verónica. Y que podemos acercarnos a Verónica, gracias a Mariela también y al buen contacto que ha tenido, o sea, a la buena mano que ha tenido para irla llevando con amistad. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. Oye, ahora, viene mucho más mesurado Cristian en México que lo que fue a decir Argentina. Sí, en Argentina... Se descoció ya. Se descoció aquí, de hecho, como justificó varias cosas, como lo que dijo de Loco Valdés, que ya ven que hizo como mucho enredo para decir, no, no quise decir eso, me disculpo. Allá sí dijo muchas cosas que acá las dijo más tranquilamente. Sí, porque de Loco, exactamente, querido, de Loco dijo tres, cuatro veces que era drogadicto y que exceso de droga, o sea, innecesario, ¿no?, en mi punto de vista. Sí, sí, por eso ahora lo rectificó, que quiso hablar de otra época y que era más hippie, más no sé qué, ya le dio como vueltita, pero bueno, venía muy lindo, muy accesible. Y muy enamorado. Y muy enamorado. Bueno, no se le despega ni un segundo a la mujer, ni un segundo. Eso siempre lo ha hecho Cristian, incluso una vez vino aquí cuando... Cuando se iba a casar. Era con ella, ¿verdad? Ajá, con ella. No, bueno, estaban, pero la gente quería sacarse foto con Cristian y no podían. No. No, porque no se le despegaba. Y él como que no le gusta, como dices, voltear a ver a nadie para no incomodar a la nombre. Sí, no vaya a ser, no vaya a ser. No.